El Consejo para la Integración de las Personas con Discapacidad anunció la creación de la Mesa por la Participación y Desarrollo Inclusivo de las Personas con Discapacidad en Tacna. Hasta la fecha se vienen realizando reuniones de trabajo para la debida reglamentación. La Coordinadora Regional de CONADIS, Ruth Mamani, explica que gracias a la reciente creación de la Mesa de Participación, se permitirá institucionalizar la participación de la población en el diseño, toma de decisiones y fiscalización de las políticas sociales. En esta mesa vamos a poder debatir y buscar proyectos en beneficios de las personas con discapacidad, unirnos entre instituciones. El CONADIS siempre como ente de buscar las alianzas estratégicas para poder fortalecer mejor a las personas con discapacidad con diferentes proyectos en los cuales cada institución tal vez poner una parte de presupuesto y sacar un presupuesto más conciso y la llegada a las personas con discapacidad también sea más notorias. Manifestó que las instituciones que participan en la Mesa de Desarrollo tienen un plazo no mayor de 15 días contados a partir de la entrada de vigencia de la norma para acreditar a sus representantes. La ordenanza da a conocer de que todas las instituciones integrantes que están en la ordenanza tienen 15 días para acreditar a qué persona la va a representar a esa institución. También señaló que existen 30 días para la debida reclamentación de esta mesa, para lo cual viene programando diversas reuniones de trabajo. Debido a que el tiempo nos gana, estamos reuniéndonos las instituciones para poder presentar un pre-proyecto y posteriormente los consejeros puedan también debatir esto y poder sacar una reglamentación concisa. Invocó a las instituciones involucradas a colaborar con su participación activa para lograr concretar el funcionamiento de la Mesa de Participación y Desarrollo Inclusivo.